La Asociación Balear de Actividades Turísticas propone la Plaza de España y Le Porto de Scamp como dos nuevas zonas para descargar los autocares de cruceros y excursionistas que quieren visitar la ciudad de Palma y de esta manera evitar también que se colapse la zona del varadero. Desde la asociación creen que esta es una solución factible ya que evitaría que se concentrase la llegada de autocares en un único punto provocando un embudo en la fachada marítima de Palma especialmente tras la decisión de la autoridad portuaria de prohibir el estacionamiento de autobuses de excursiones en el camino de las colleras frente a la seu. Aquest taps lo único que fan es molestar a los residents y crear una certa sensación de massificación y también probablemente lo que generará es turismofobia y por eso nosotros lo que demandamos a las administraciones sobre todo autoridad portuaria y también el Ayuntamiento de Palma que mirin de ver de quina manera se pueden reconduir a aquests fluxos de visitantes. Crec que a otros lugares de Palma, allá donde se podría hacer la descárrega tan de las excursiones como de las excursiones, lo que harían sería que estos visitantes que vienen a Palma pudiesen circular por otros lugares que no solo por esta fachada marítima, por Antoni Maura, hasta el Born o pujando hasta la catedral. En concreto consideran que la zona de la Porta del Camp cerca del edificio de Palma. Aquests dos espais que nosotros pensamos que pueden ser adecuados están a las portas de la ciudad antigua. Están charlando que caminando, tanto de un punto como de la otra, estamos a 10 minutos de, probablemente es el lugar más visitado que la catedral, pero estamos a 10 minutos también de la plaza de Cor, del Born, de Jaume III, de las Ramblas, de la plaza mayor. Y es que desde Abactur ven indispensable que se gestionen los flujos de turistas, especialmente en Palma. En los momentos que se junten los creueyes y se junta la operación Nube, fa que la ciudad sea intransitable y que no se pueda circular y se pueda visitar en sus condiciones adecuadas. Yo creo que, evidentemente, hay muchos turistas, hay muchos visitantes y lo que hemos de hacer es intentar, de la mejor manera posible, que turistas se enduin una buena imagen y una buena impresión de nuestras nuestras islas. Durante la estancia, las experiencias no son lo adecuadas y lo agradables que tienen que ser, pues evidentemente el turista elegirá otro destino. Desde la Asociación Balear de Actividades Turísticas consideran que estos colapsos que se producen en el centro de Palma, unido a la situación que se da en Son San Juan con largas colas para pasar los controles, provocan que los visitantes se lleven una mala imagen de las islas.